¡Vale! Recapitulemos. Recapitulation. Estamos mejorando la vivienda del constructor. Tenemos que hacerlo a nivel 3, que creo que es al nivel máximo. Pero estamos teniendo problemas con el... Almacenamiento. ¡Vale! 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 Pues esto es otra cosa ¿Qué? Todo esto lo voy a necesitar. No sé, ya aprovecho y me voy a hacer algo. No me voy a necesitar... ... eso no vas a poner esta tierra. Si eso lo hicimos... ... eso no sabes. Si no hay problema que te dubio, no hay problema. Llevo mis padres a la terrencia. No hay problema. No hay problema. ¿Vamos a dejar una iglesia como alguien? ¡Suscríbete el video! ¿Esto cuál era? El albañil, que necesita un cortapiedras. El albañil, que necesita un cortapiedras. El albañil, que necesita un cortapiedras. ¡Aqué lo podemos hacer! ¡Ah! 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 ¡Tú eres mío! Pues ahora tengo patatas. ¡Trabaja! ¡Trabaja! Bueno, de hecho, no te quiero. Espérate. Vamos a seguir probando. De hecho, creo que te odio. ¡Trabaja! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.